Aquí estamos con un gran calor, ¿ves? Y nos falta la pilsener salvadoreña con todos los poderes, ¿ves? Aquí el muchacho necesita un cuchillo, se va a desmayar. Se va a desmayar, hágalo pues. ¡Ay, me desmayo! Aquí estamos, ¿ves? Aquí estamos, aquí estamos. Ella es la que está viviendo ya. De la mujer famosa. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias. Ya casi Ya casi está dando punto No se vaya Estamos viendo por aquí en Telania ¿Cómo la busca nuestra gente, mi Paula? Ella es muy famosa ¿Verdad que sí? Muy famosa ¿Ya ves, Paula? Que usted es muy famosa, dice, miren Por su comidita bien exquisita Por su experiencia y su amabilidad y su gran sonrisa Igual a la hija ¿Verdad? No, pues es la niña de los cordones Es la niña de los cordones Exacto Ella es la niña de la gruesa La caja de gruesa de las patas Así la tiene llave ¿Verdad? Chica, usted es la niña de los cordones La caja de gruesa de las patas Pero está parada ¿Qué pasa aquí, mi amor? No, 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 no Pasa aquí ¿Qué pasa aquí, mi amor? ¿Qué pasa aquí, mi amor? ¿Cuándo te fue? Dime yo Sí, el rojo Ella ya va a pasar ¿Un rojo, tu carajo? ¿Se me iba a tragar? ¿Se quiere que me haya pa' No, 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 no 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 No, no No, no, no No, no No, no No, no Algo, algo, algo Está quemando Está quemando, ya Pero me puede decir, ella Calientito, ve Ahí van, ahí van, ahí van Los chicharrones Tenés cuidado mamá Que no estaba quemando Ya le dio vuelta a la niña Paula Hola Bienvenido Hijo de que vas a querer Lo mismo tiene Cristian Que está debajo del palo Aquí solo hay chicharrones Lo voy a llevar a él Chicharrones, ¿estás bien? Chicharrones 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 es el lomo aquí Esa ya le dio vuelta mamá Si querés pone más chicharrones Chicharrones Chorizo ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Venedores ¿Dónde están? Ahí lo tienen a la par Ahí lo tienen a la par Dicen Don't Chicharrones 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 Gracias.